A solo días, a solo días de la Copa Tomás Marín, el martillo, el evento esteral de la noche, el mejor, el campeón indiscutible de la CWA, la industria dance, se mira en Diram Tua. Y yo quiero tomar estos momentos para hablar en Diram, para profundizar en el luchador que es Diram Tua, porque absolutamente todo el mundo sabe lo talentoso que es, todo el mundo sabe lo que él ha hecho en este negocio. Pero al final del día, tú estás satisfecho con tu carrera, tú estás satisfecho con lo que has logrado, porque yo puedo mirar a través de tus ojos y saber que no es así. Puedo mirar el pasado cuando este negocio te dio la bola, te dio la bola para que tú fueras el hombre, para que tú fueras el número uno, te convertiste en campeón mundial de la IW1, luego te convertiste en campeón mundial de la WWL y tú eras el hombre. Pero ¿qué pasó después de eso? Dejaste caer la bola y tuviste que mirar a donde te sentías cómodo, a la división en pareja. Porque tú sabes bien dentro de ti que por más que tú creas que tú eres una estrella, no lo eres. Que por más que tú creas que tú eres una leyenda, no lo eres. Y que por más que tú creas que tú eres el hombre, jamás lo vas a hacer, porque nunca ha sido y nunca será el campeón mundial de la CWA. Y ahora me ves a mí, me ves a mí teniendo todo el éxito del mundo en la empresa del pueblo. Me ves a mí como el hombre, me ves a mí como el número uno, me ves a mí como el campeón indiscutible. Y tú quieres eso, tú quieres mi posición, tú quieres todo lo que yo tengo, tú quieres la comida que yo he servido en mi mesa. Así de fácil, así de fácil, después de todo el trabajo que yo he hecho, tú quieres comer de la pechuga. Tengo que decirte que estoy loco de que llegue esa noche, de que llegue la copa, de que te tenga frente a frente y reto del ring, porque te voy a hacer entender a ti y absolutamente a todos, porque tú no estás en mi nivel. Si esto fuera hace cinco años atrás, yo le he dicho y lo vuelvo a decir, estaría preocupado, porque hace cinco años atrás tú tenías pasión, no, hace cinco años atrás tú tenías el hambre todavía, pero ahora no tienes pasión, no tienes el hambre, no eres el luchador que solías ser y solo sirves para cargar tu nombre de empresa a empresa por todos lados para que te paguen un par de presidos. Pero aquí en la sede de un lugar, el hombre soy yo. Y sí, te vas a llevar tus pesitos, pero te vas a llevar la pateada de trasero más grande de toda tu vida, porque el trabajo no va a ser fácil, no te van a regalar el dinero, no te lo vas a llevar así para tu casa sin pasar el trabajo. Tú vas a sufrir, tú vas a pagar por todas las veces que dejaste caer la bola, por todas las veces que desilusionaste y dejaste a los demás hacia un lado. Esta noche, en la Copa Tomás Marín el martillo, yo te voy a demostrar a ti que si tú no vienes con tu 100%, que si tú no me traes el aéreo, que si tú no me traes a la nube negra, que si tú no me traes al dueño del mundo. ¿Qué hora que te retires? Porque tú vas a caer ante el mejor luchador en todo Puerto Rico, ante el mejor campeón mundial en todo Puerto Rico, porque nunca ha habido, no hay, ni habrá. Ustedes saben, el bañito recto. Orsini Productions, CWA y CWS, se complacen en presentar la primera y legendaria Copa Tomás Marín el martillo, dedicado a la memoria de uno de los maestros más influyentes en la lucha libre boricua, en un evento estelar, y por los campeonatos mundiales en pareja de la CWA, el Team Martillo, Chris Eifer y Jesús Díaz, retan a la única y verdadera industria, Rey Genuino Maldonado y el perro salvaje Edman, acompañados por Ángel Rodríguez, en otro evento estelar por el campeonato indiscutible de la CWA, el mejor, Dines, defiende ante el dueño del mundo, Iram Tua, en una lucha sin descalificación por el campeonato de Puerto Rico, The Biggest Star, Alfred Allen, defiende ante el hijo del legado, Manuel Rodríguez, en un reto en parejas, la pareja más estable, Rodrigo García, y el siempre honorable, Bambino, aceptan el reto de What's Eye, Mafia Morgan, y Tabú, en su debut en la CWA, y una lucha de riña, Kobe, la máscara, reta al fugitivo, Wilfredo, Lins Rivera, por el campeonato de acción vibrante, el autoproclamado campeón, Alejandro Diosdado, defiende ante el macho Navarro, en un mano a mano, el super sensei, Georgie, se mide ante el gorila hostil, Wil Violencia, esto y mucha más buena lucha libre, este próximo sábado 29, y domingo 30 de abril, en el oratorio San Juan Bosco, en Cantera, entrada general 12 dólares, y menores de 11 años, acompañados por un adulto, entran totalmente gratis, y por orden del vicepresidente de la CWA, como regalo y agradecimiento a la fanaticada, si pagaste tu taquilla el sábado 29, puedes disfrutar de la buena lucha libre de la CWA, el domingo 30, totalmente gratis.